Greta Thunberg paraliza Madrid. Tras llegar este viernes a la capital española, la joven activista sueca se ha convertido en cuestión de pocas horas en la gran protagonista de la cumbre del clima. Thunberg llegaba por la mañana a Madrid tras un viaje de 10 horas en tren desde Lisboa. Por la tarde participaba en una multitudinaria rueda de prensa de varios jóvenes activistas en la que todos los focos apuntaban a ella. Creo que hemos logrado mucho, decía Thunberg. Hemos sensibilizado a la gente y hemos creado opinión. Y eso es un gran paso en la dirección correcta, pero desde luego no es suficiente. Tras la rueda de prensa, la joven sueca se unía a la gran marcha por el clima que tuvo lugar en la capital española. Si bien al poco tiempo se veía obligada a abandonar la concentración por recomendación policial, al no poder avanzar entre tantos seguidores y periodistas. Se estima que más de 100.000 personas se dieron cita en las calles de Madrid en una protesta social respaldada por más de 800 organizaciones ecologistas y sociales y convertida por el momento, a falta de una semana para su conclusión, en la gran imagen de la COP25.